Si creen o no que me lesioné o no, me tienen sin cuidado. ¿Te jodió eso? No, me tienen sin cuidado. ¿No te jodió? Porque aparte fue justo... El mejor compromiso que tengo es que mis compañeros me vieron y lo saben. Y aparte hay médicos reconocidos y prestigiosos como Alejandro Rolón, Ferlo Caso, tipo serio que te hacen los estuites y te dicen esto es así, bueno, Godoy de boca. No tengo que andar mostrando, che muchacho acá está, mira tengo moradita la pierna, miren. Me duele. ¿Me creen? No te había desgarrado nunca. Nunca, no sabía lo que era, por eso tampoco sabía que era lo que tenía. Me interesa eso que dijiste hoy, lo de las vueltas en la carrera de un futbolista, porque viniste de chico, no tuviste la suerte de jugar en boca y ahora se te da. ¿Te acordás de aquella primera prueba en la bombonera o en la cancha de boca en realidad? En el predio, en el caso de María. Después era en el otro de seis. ¿Cómo fue? ¿Te dan para jugar 10 minutos, 15 y ahí tenés que demostrar todo? No, a ver, el delantero tiene un poco más de tiempo. Entonces no llegué en una etapa de prueba, llegué en una etapa diferente. Entonces tenía como un poco más de tiempo. Y nada, me fue bien, muy bien porque estás acostumbrado a jugar con toda la gente más grande y cuando te ponen en categoría, una diferencia la hacés. Y ahí dijiste, bueno, ya está, si no se me dio ahora, ya nunca más. No, tenía 14 años. Claro. Bueno, y ahora me imagino que pensás en jugar, porque ya jugaste en la cancha de boca, pero con la camiseta es otra cosa. Juegué con camiseta cuando juegué en cancha de boca, no juegué desnudo. Con la camiseta de boca. Ah, ah, ah. Y bueno, va a ser diferente, hay que hacer los goles para el otro lado. Pero hay que hacerlo. Todo depende de si la metes adentro del arco. Si la metes adentro del arco, son los mejores del mundo. Y si no van a decir, este negro de mierda no podés jugar en boca. No, no. Y si es la verdad, es tan extremita que el fútbol te acostumbra a vivir con el dolor y con esa angustia. ¿Te han dicho eso en algún otro club? ¿A vos no te dicen negro en la calle? No me lo van a decir a mí en la cancha. ¿En cuánto hicieron TV para que estés en boca? ¿En algo? ¿Charlas con él? Sí. Pero digo, en todo, ¿hablas con él? ¿Él te dijo cómo es el mundo boca y todo eso? No, no es mi asesor financiero, ni técnico, ni cosas. No, financiero no, sino de... Relaciones públicas, no. Somos amigos y hablamos de otras cosas. Sí, pero de jugar juntos en boca, ¿los motiva a los dos? Ah, no sé si... A él no creo que lo voy a decir que juega conmigo. Juego con TV, con TV, con Messi, con Santiago Ronaldo. Él en su momento... Él fue muy explícito de que el mundo de Boca tenía que ser el guanchope. Sí, a ver, obviamente tiene un cariño y él... También por el cual creo que me ve jugar y decía, en algún momento algo puede hacer que sirva para el club. Pero nada, yo agradezco la vida, es un ídolo. Yo, hoy tengo la posibilidad de tener una cercanía muy grande con él. Nada, ojalá, ojalá que algún día se dé. Sí, en enero. No lo sabemos, ojalá. No lo sabemos todavía, si Carlitos no está confirmado. No lo sabemos todavía.